Oye, prueba esta pipa. ¿Y esa pipa qué es lo que lleva? Esa pipa qué es lo que lleva. Salsa Tijuana, por eso está buena. Esa pipa qué es lo que tiene. Una salsa que está que te muere. Esa pipa qué es lo que es. Es Tijuana, la pipa 10. Muchas gracias. Solo pasa con pipa, se... De Grefusa. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El que corta el bacalao en España ha subido un vídeo. ¡Mira! ¿Qué pasa, fieras? Soy el nuevo voz de Fanta. ¿Con quién estás hablando? Con mis followers. Se está trastornando. Necesito gente nueva. Participa en los challenges y protagoniza conmigo y mis amigos el nuevo spot de Fanta. Entra en Fanta.es y entérate de cómo participar. Si a ti te gusta mi conjuntito, yo te lo vendo, pulsa mi corazoncito. Mueve mi chip, mueve, mueve mi chip, chip. Me encanta, es muy yo, es muy tú. Mueve tu chip, mueve, mueve tu chip, chip. Mueve tu chip, mueve, mueve tu chip, chip. Descárgatela para comprar y vender moda. Solo para chic, chic, chicas. Chik5. Hay casi tantos conductores como estrellas en el universo. Los que se parecen a su coche, los que no encajan en él, los que van a lo grande, los que se mueven con estilo y los que pilotan. Genios al volante. Sí, también están. Y es que para conductores colores y para coches, cual a pop. Elige el menú, el coche que quieres y encuéntralo al mejor precio. Cual a pop, un universo de coches te espera. Yo compro ropa, luego la vendo. Así consigo este rollo que yo tengo. Chic para mí, chic para mí, chic, chic, chic. Hazme una rebajita. Claro que sí, guapi. Chic para mí, chic para mí, chic, chic, chic. Para mí, chic para ti. Descárgate la app para comprar y vender moda. Solo para chic, chic, chicas. Chic fight. Exotic Tooms. Descárgate. Acércate, ven, estoy aquí. Hay algo que te quiero decir. Esta canción la hice para ti, porque te quiero sonreír. Ven a bailar, vuelve a reír. Diviértete, es hora de salir. Quiereteme, tú te lo has ganado, amor. Quiereteme, vas a ser la sensación. Quiereteme, todo esto es para ti. Tal vez un bikini, esas gafas, un vestido o me llevo dos. Las rebajas del corte inglés. Quiereteme, este es tu verano, amor. Little man, when you stand by my side, then I know I don't have to hide from anyone. I don't have to hide from anyone. I don't know. I don't want to hide from anyone. Dude, if you wish me. Little man, when you are waiting for babies. Baby, if you want to do someone. dıina, or minor woman. bullying, kurirao party, 2006 og kray. Esto es tu verano, señor Kaaaaah anche- forge. Pare zumComm. Si va momentos grain. Sabromania, orún anticipating storm. denied rienee Fourthoum empirically telling you on. Enrique, divorce, Gracias por ver el video. 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 No, papá, vete. No voy a salir de mi cuarto nunca en mi vida. ¿Hacemos una pizza? No tengo ni idea de cómo manejar esta situación, pero pase lo que pase, yo estoy a tu lado. Vale. Cuando la necesitas, está... Además, él se lo pierde. Ya. Por cierto, esa camiseta es muy chula. Claro, papá, porque me la regaló él. Bueno, tengo una, papá, papá. No, papá, es que ¿por qué no hablas? Pizza fresca de Casa Tarradellas. Como en casa en ningún sitio.